Ok chicos, vamos a hablar sobre una promoción que va a llegar el próximo año, la nueva película Disney Pixar y Disney Elemental. Así es, esto es el McDonough que está feliz que va a salir en 2023. Si les gusta este tipo de videos, me apoyaría dejando un like y una suscripción. Hablemos con los juguetes, Elemental se ha pensado que sería una colección de peluches, todavía no es tan descarte en las figuras de plástico, los personajes de las películas todavía no son confirmados. Solo los protagonistas, Edmer y Wade intenten dar más información o no lo sepan más. Eso me dijo Ian Geek que filtró el espectrador que ha filtrado un montón de juguetes de Marvel y Disney en el canal de la lista de juguetes. Solo que esta es una idea, aún no está nada confirmado. Y por menos chicos, recuerden dejarme un like y suscribirse. Adiós.